En los últimos días sucedieron dos hechos de gran relevancia en la guerra que disputan la OTAN, Rusia y Ucrania. Por un lado, el Ministerio de Defensa de Kiev comunicó que atacó los cuarteles ubicados en la península de Crimea. Por el otro, Rusia informó que destruyó las reservas de misiles de crucero y proyectiles de uranio empobrecido que Occidente trasladó a Kiev. Sí, hemos escuchado bien. Luego de la polémica que supuso el envío de estos suministros a tierra bélica, la potencia euroasiática los alcanzó y redujo a cenizas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las garras implacables de las Fuerzas Armadas de Rusia han desatado una ofensiva impactante. Una serie de 12 ataques que han estremecido los cimientos de Ucrania durante el periodo del 17 al 23 de septiembre. Amigos de Prensa Alternativa Estamos en condiciones de afirmar que estos avances no fueron simples asaltos, sino que se plantearon como una demostración de poder sin igual. Luego de que las tropas ucranianas atacaran Crimea, la Federación adoptó una nueva maniobra. El arsenal empleado en esta campaña abarcó desde la Armada de alta precisión con un alcance inigualable, tanto en el aire como en tierra, hasta sigilosos drones que acechaban en los cielos. El Ministerio de Defensa ruso fue el portavoz de esta narrativa. Según el propio organismo, los objetivos de esta tormenta militar se centraron en instalaciones estratégicas, desde hangares de reparación de aviones y fortalezas blindadas hasta refinerías de petróleo. Además, los almacenes que guardan suministros y armas de precisión, incluyendo armamento extranjero, no escaparon a la mirada implacable del ejército ruso. Y aquí queremos ser claros. Los soldados de Putin destruyeron almacenes enteros de municiones. El blanco también incluyó centros de inteligencia y lugares de entrenamiento para los saboteadores ucranianos, junto con escondites utilizados por mercenarios foráneos. El Ministerio de Defensa ruso ha trazado una línea roja en la arena y nadie quedó a salvo de su implacable alcance. El peso de esta brutal ofensiva ha sido claro. El sistema de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas ucranianas ha sufrido daños catastróficos en las direcciones de Harzón y Zaporoshe. Las capacidades de reparación y restauración del enemigo se han reducido a escombros. Y es aquí donde el comunicado señala lo que nos interesa. Allí se detalla explícitamente que se han borrado de la faz de la tierra una parte crucial de las reservas de misiles de crucero y proyectiles con uranio empobrecido. Allegados oyentes, ¿recuerdan que a principios del mes de septiembre Reuters publicó un artículo detallando que la administración de Joe Biden enviaría por primera vez a Kiev las controvertidas municiones con uranio empobrecido? El escándalo fue enorme porque este tipo de armamento está prohibido a nivel global y eso no es una especulación. Esta campaña está liderada por la Coalición Internacional para la Prohibición de Municiones de Uranio. Al parecer, para la gestión estadounidense en la guerra todo vale y dijeron sí al traslado de estos suministros. En aquella oportunidad, se explicó que los proyectiles iban a poder ser disparados desde los tanques Abrams que Washington se proponía suministrar a Ucrania. Esta decisión acompañó a la que ya había adoptado Reino Unido. Antes de este escándalo, fue el antiguo imperio quien comunicó que enviaría municiones que incluían proyectiles perforantes que contenían uranio empobrecido. La cancelación de estas armas no es casual. El uso de ellas tiene efectos altamente contaminantes para el medio ambiente, pero además, las consecuencias también se reflejan en seres humanos, produciendo, por ejemplo, enfermedades graves como el propio cáncer. Quien respondió en aquel momento a la iniciativa fue el mismísimo Vladimir Putin. El presidente ruso se había reunido con su homólogo chino, Xi Jinping. En la conferencia de prensa conjunta, el mandatario declaró que si Rusia se vería obligada a responder si el Reino Unido suministrara estas municiones. En esta instancia, nos parece importante recalcar que el primer país en usar uranio empobrecido fue la Alemania regida por el nazismo. En la Segunda Guerra Mundial, a estos gobiernos les apreció una herramienta útil para sus escalofriantes anhelos. Hoy, podemos observar cómo los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y las armas antiaéreas suministrados por Occidente a Ucrania han sido diezmados. ¿El Ministerio de Defensa ruso ha dejado una cicatriz imborrable? Es una pregunta abierta que nos gustaría leer en sus comentarios. En relación a regiones puntuales, el comunicado del organismo detalla que, en la dirección de Donetsk, las acciones competentes de las unidades del Grupo de Fuerza Sur durante el periodo indicado repelieron 28 ataques de los grupos de asalto de las brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En ese sentido, se expone que durante semanas pasadas, las pérdidas enemigas en esta dirección como resultado de ataques aéreos de misiles y de artillería ascendieron a más de 1.455 militares ucranianos muertos y heridos, 16 tanques, 25 vehículos, 15 piezas de artillería de campaña y tres vehículos de combate MLRS totalmente destruidos. En lo que concierne a la dirección al sur de Donetsk, las unidades rusas, con acciones coordinadas, repelieron cinco ataques enemigos en el transcurso de una semana y continuaron derrotando concentraciones de efectivos y equipos de las fuerzas ucranianas. Las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a más de 950 militares ucranianos muertos y heridos, 14 vehículos blindados de combate, 32 vehículos y cinco cañones de artillería de campaña. En esa línea, la cartera de defensa expresó que como resultado de pérdidas significativas y un bajo nivel del estado moral y psicológico, el régimen de Kiev está retirando subunidades de la 38ª Brigada de Infantería de Marina y la 110 Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania a zonas de retaguardia para restaurar la capacidad de combate. Compañeros y compañeras del CANAP, desde el comienzo de la llamada Operación Militar Especial, Rusia avanzó 477 aviones, 249 helicópteros, 7.067 vehículos aéreos no tripulados, 438 sistemas de misiles antiaéreos y 12.071 tanques y otros vehículos blindados de combate. Además, destruyó 1.154 vehículos de combate de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 6.502 de artillería y cañones de campaña y también 13.351 unidades de vehículos militares especiales. Estos son los datos oficiales que el gobierno brindó. Como podemos observar, las pérdidas son titánicas. Y no solo hablamos de maquinaria, sino de las miles de vidas que se pierden en menos de una guerra que parece no tener un fin próximo. Desde aquí, y como siempre, abogamos por un inmediato restablecimiento de las conversaciones de paz. Pero, ¿usted? ¿Qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande